Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero, no le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma Te quiero, porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma Te quiero, porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie en mis sueños Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Yo tengo ternura y amor 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 Yo tengo ternura y amor